¡Hola chicos! Y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar. Así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barcelona en el día de hoy. Comenzamos con el Kun Agüero porque vuelve a la palestra, vuelve a ser tema de conversación y aseguran que el Barça acelera por el Kun Agüero y el argentino se acerca al Barcelona. El club azulgrana se posiciona en la puja por el delantero argentino. Ha decidido ir a por él, la Juventus le quiere y el Barça intenta seducirle a un coste económico. Dicen que el Barça quiere convencerle pero quiere hacerle también una oferta coherente y a la altura del Kun Agüero. El Kun Agüero es un excelente futbolista, es leyenda y todavía le quedan años de buen fútbol. Porque nadie lo dude. El Kun Agüero es mucho Kun Agüero y el Barça sabe que es una oportunidad de mercado única. Completamente gratis, lógicamente es una opción muy buena. Y si Kun Agüero se cuida y no tiene ningún problema de lesiones, va a triunfar y va a marcar muchísimos goles. Yo creo que esto no puede haber nadie que lo dude. El Kun Agüero se va a hinchar a marcar goles en el Barcelona pero lógicamente tiene muchísimas ofertas. Y el Barça sí que es cierto que hablan de dos condiciones que le ha puesto Joan Laporta. Porque lo quieren pero no a cualquier precio. Laporta pone dos condiciones al fichaje de Agüero por el Barcelona. Una rebaja salarial. Porque el Kun Agüero ahora mismo está cobrando una barbaridad en el Manchester City. El Barça no quiere pagarle esto, quiere que por lo menos se rebaje a la mitad lo que está cobrando en el City. Eso, punto número uno. Ahí Kun Agüero tiene que decidir qué prefiere, si ganar más dinero en otro equipo o irse al Barcelona ganando menos. Pero bueno, que esté junto con Messi, etc. Y también debe asumir un nuevo rol en el equipo. Kun Agüero tendría sitio, por supuesto, en el Barcelona, tendría cabida. Pero que no espere ser titular en todos los partidos, sino que acepte un rol secundario. Porque quizás el plan sea fichar a otro delantero. Y que asuma. Que no sea tóxico para el vestuario ni nada. Y que no se queje mucho. Y que sepa que viene a jugar, por supuesto que sí, en muchos partidos. Será titular, dependiendo de cómo esté él. Pero que puede ser que esté en el banquillo más que en toda su carrera. Y que tiene que aceptarlo. Aceptar ese rol secundario. Sería en las dos condiciones de Joan Laporta para aceptar el fichaje del Kun Agüero. Me parece correcto. Me parece dos condiciones muy sensatas. Bajar su ficha salarial, porque lógicamente hay que rebajársela. No puede cobrar tanto. El Barça tiene que bajar la masa. Eso, punto número uno. Y además, que acepte un rol secundario que creo que también es lo más coherente. Por lo cual, bien por Joan Laporta. Va a por el Kun Agüero. Pero con dos condiciones que tiene que cumplir. Ahora, el argentino tiene la última palabra. Él decide. Decide su futuro completamente. Tiene más ofertas. La Juventus dicen que está pujando muy fuerte por él. Y bueno, vamos a ver qué sucede con el Kun Agüero. Si quiere venir a el Barcelona, si no. Pero dicen que el Barça se acerca. A su fichaje y que se ha postulado para ficharlo. Veremos. Veremos. Siguiente. La defensa que medita Ronald Koeman para la final de Copa ante el Athletic de Bilbao. Dicen que el regreso de Piqué puede propiciar que el Barça vuelva a jugar una línea de cuatro atrás. Leinglet sería su acompañante. Y Mingueza favorito por el lateral derecho. Y Jordi Alba en la izquierda. Dicen que en la final de la Copa del Rey puede ser que Koeman vuelva con los cuatro defensas. Sinceramente, si volvemos con el 4-3-3 o la 4-2-3-1, no lo entendería mucho. Porque es cierto que el último partido contra el Madrid no ha funcionado con tres defensas. Pero no creo que el problema sea eso. La verdad, creo que también este año ha funcionado muy bien. Y los mejores partidos que hemos visto es un Barça con tres defensas. Mingueza, otra vez, del lateral derecho. Te cumple, te rinde. Pero yo creo que Mingueza es mejor como central. Es mejor como central. Pero parece ser que Piqué sí que va a jugar titular la final de la Copa del Rey. Luego, una información ayer de Eduardo Inda que dice que el Barça quiere a Marcos Llorente. Del Atlético de Madrid. Yo esto, la verdad, uno, no me lo creo mucho. Pero es una información que está ahí, que está saliendo hoy en los medios. Y la comento. Y dos, yo creo que en caso de que el Barça se interese en alguien, sería en Saúl. Porque hoy encima han hablado de que puede ser, puede ser que el Atlético busque una salida a Saúl. Y hay que recordar que el Barça tiene ahí una opción de tanteo por Saúl. Que en su día hemos pagado por ello. A mí no me convence mucho Saúl hoy en día. Creo que es un futbolista querido de más a menos. Y bueno, la verdad, como digo, no me creo esta información. No me la creo, quizás sea verdad, quién sabe, porque esto es fútbol, pero no me la creo. Luego vamos con una excelente noticia, en mi opinión. Nico González. Buena sintonía para la renovación. Termina contrato. Y el Barça lo quiere renovar como sea. Nico González, hay que recordar que es una de las mayores joyas que tiene el Barça en la cantera. Buenísimo, 19 años. Muy polivalente. Que ha jugado de medio centro, también de interior, de central ha jugado y de lateral derecho. Dicen que es el relevo perfecto de Sergio Busquets. A mí sinceramente me encanta. Creo que es un jugador que debería tener ya cabida en el primer equipo el año que viene. Y es esta clase de jugadores que siempre digo que por eso no hay que fichar. Que el Barça no necesita tantos fichajes. Que el Barça no necesita a Wijnaldum. Necesita dar oportunidad a Nico González. A Monchu. Y Lais Moriba. Estos jugadores que demuestran que tienen actitud. Que tienen carácter, que tienen talento, calidad. Nico González cerca de renovar. El Barça lo quiere renovar como sea. Y sin que, claro, él ha puesto la condición de entrar, por lo menos, en la pretemporada con el equipo. Sería una excelente noticia, como digo, Nico González. Opción muy buena y... Hay que ir buscando. Relevo para Sergio Busquets porque, la verdad, ya haré un vídeo hablando sobre él. Sergio Busquets sigue demostrando que necesita ya un sustituto. Lo necesita. Luego vamos con Erick García porque el Barça espera que el fichaje del central del City, que se había complicado en las últimas semanas. Esto es una realidad. Esperan que se acabe resolviendo en las próximas fechas. Bueno, el Barça le había hecho una oferta a Erick García. Y luego el Barça ha tenido que retroceder y ofrecerle otra cosa de lo que le estaban dando al principio. El Barça tiene que reajustar muchísimo la economía. Y, bueno, vamos a poner un ejemplo. Si le pagaban 5 millones, ahora le han dicho que tienen que pagarle 4. Que no pueden pagarle 5 porque, claro, tienen que bajar la masa salarial. Y ahora Erick García, lógicamente, se lo está pensando. Yo creo que no va a haber ningún problema. Yo creo que Erick García vendrá al Barça en el seguro y será el primer fichaje de Joan Laporta. Yo pienso que sí. Y, bueno, desde el club hay confianza en que se solucione en las siguientes fechas y pronto se haga oficial. Ojalá. Ojalá. Luego vamos con un dato y es que es lo que os decía yo hace unos días. Este Barça no puede con los grandes. Quitando el Sevilla y el partido contra la Juventus. En casa de la Juventus, el Barça este año contra los grandes no ha estado a la altura. No ha estado a la altura. Perdimos en el Camp Nou también contra la Juventus con Cristiano 0-3 en casa. Contra el PSG no hemos ganado ningún partido. Contra el Atlético un poco más de lo mismo. Contra el Real Madrid hemos perdido los dos partidos. Por eso siempre digo un poco lo mismo. Último partido, para mí hubo dos penaltis. Es cierto, lo dije en mis vídeos. Hubo dos penaltis. El de Lenglet y a Dembélé. Pero también creo que hay que hacer autocrítica y mirar un poco. Que algo no está funcionando. En las grandes citas el equipo de Koeman no está a la altura. Esto es una realidad. Y Koeman esto debería de decirlo en rueda de prensa. Pues mira, hemos fallado aquí, aquí, aquí. Sí, hubo fallos arbitrales. Perfecto. Nos quejamos. Sí. Ahora vamos a mirar qué está pasando. Ahora vamos a mirar qué no ha funcionado. Es lo que yo espero. Lo que yo espero oír. Por eso que es un dato realmente malo. Hoy también cumple años. Bueno, yo creo que mi jugador franquicia. El jugador yo creo que más me ha gustado. Carles Puyol. Hoy cumple 43 años. Carles Puyol, el gran capitán. Y el capitán yo creo eterno en el Barcelona. Para mí el mejor capitán que he visto nunca. Y hoy cumple años. 43. Carles Puyol, como digo. Un grande. Y vamos. No creo que vea este vídeo. Pero Carles Puyol. Felicidades, amigo. Que cumplas muchísimo más. Y ojalá pronto en el Barça. Muy, muy, muy de cerca. Pero bueno, ya se ha anunciado que estará trabajando. Con Joan Laporta. Luego la liga más apretada desde el año 2003. Estamos viendo una liga muy loca. Una liga que arde. Y una liga que, eso, desde el año 2003 no estaba tan apretada. A mí esto me encanta. Me recuerdan a estas ligas de antes. Estas ligas que se decidía todo en los últimos partidos. Que estás pendiente de dos partidos a la vez. Juega el Madrid y el Barça a la misma hora. Y estás pendiente a ver qué sucede. Impresionante. Estas ligas a mí me encantan. Y como digo, hacía muchísimo tiempo que no se recordaba una liga tan apretada. Los más jóvenes seguramente no os acordéis de esas ligas de Van Nistelrooy, Contamudo. Todas esas ligas que al final el Barça había perdido. Otras las hemos ganado. Y son ligas de verdad que se recuerdan siempre. Y si se ganan, estas ligas son de las que valen doble. Así de claro. Así que parece que vamos a tener un final de liga de infarto. Un final de liga emocionante. Y... Poneros los cinturones porque vienen curvas. Así que lo dicho, de momento hasta aquí las noticias del Barça. Creo que temas interesantes, temas a tener en cuenta, ¿no? El tema de, bueno, los posibles defensas para la final de la Copa del Rey. Y también el tema del Kun Agüero que parece que cada vez está mucho más cerca. Y lo de Nico González, ¿eh? Nico González seguramente haga un vídeo aparte hablando sobre él. Porque es que es bestial. Es un futbolista que es maravilloso. Y el Barça, lógicamente con la puerta, no se va a escapar. Y lo van a renovar. Lo dicho, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo con un enorme like. Como siempre hacéis, suscribiros a este canal. Si todavía no lo estáis, muchísimas gracias por vuestro apoyo todos los días. Os quiero y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.